Música Hola chicos y muy buenas Hoy hablaremos de algo diferente Un artículo para el estudio Algo que realmente nosotros aprovechamos Ahora Cuando trabajamos en un estudio Da igual si estamos hablando de estudio de fotografía O añadimos también video El problema que tenemos muchas veces es que Tenemos trípodes muy buenos Bueno, a veces malos también Pero El problema es que hay que levantarlos Moverlos o incluso los arrastramos a veces Para no levantarlos Cuando pesa mucho la cámara Y es un poco pesado Todo esto, ¿no? Sería muchísimo mejor si pudiéramos hacer algo así En plan ¿Quieres la cámara? Toma Vamos a reordenar el estudio Pues vale, vamos a mover esta cámara por aquí O Voy a hacer fotos En ciertas ocasiones Nos va bien con trípode Imagínate lo complicado que sería Si tú tienes que levantar Y mover el trípode Cada vez que quieres reencuadrar Pues fíjate lo fácil que es esto Por cierto El visor este Hablaremos de él en otro video Pero sí, es chulo Lo sé Entonces, el tema es que Tú puedes moverte Reencuadrar Sin crear ningún Sin crear ningún tipo de Incomodidad Y Seamos sinceros Esto no nos va a mejorar las fotos No nos ayudará a hacer mejores fotos O mejores videos Porque realmente Si son baldosas Y hay imperfecciones en el suelo Pues no sirve para un Movimiento así De video Aunque a veces sí que sirve Pero en este caso no O sea que no No nos va a mejorar El resultado final del trabajo Eso no No es lo que Lo que quiero decirte Lo que te quiero decir Es que nos puede mejorar El flujo de trabajo O sea la facilidad con la cual Nos podemos adaptar Para diferentes tipos de sesiones En el estudio O Diferentes Encuadres Si estamos hablando de De video también Bueno Vamos a ver Cómo es realmente el producto Algo muy bueno que tenemos Es que las ruedas son muy fluidas Van muy bien O sea incluso podemos hacer algo así Y Cada rueda Tiene su propio freno Pisamos Ya no se mueve Si queremos quitar el freno Pisamos otra vez Ya se mueve Eso es muy cómodo Y si te fijas Este trípode Ha sido enganchado por aquí De forma que Realmente podemos poner Cualquier tipo de trípode Aunque sea más cerrado Más abierto Con un pie más grande Más ancho Más estrecho Y lo podemos Apretar Esto nos viene Súper bien Para trabajar en un estudio No penséis que con esto Podréis hacer Unos movimientos de video En la calle No Olvidaros No sirve para esto Sé que muchos Les van surgiendo ideas Podría utilizarlo para esto Pero Por eso estoy yo Para decirte que no No porque lo he probado Más que nada Y Crea unas vibraciones Bastante fuertes La verdad No te va a servir Para esto Pero sí Es muy cómodo Para el estudio Y ahora mismo Te voy a mostrar Lo cómodo que es También Transportarlo O quitarlo De un trípode Primero Aflojamos un poquito Esta pieza Que todo lo que hace Es simplemente Apretar el pie Fíjate lo fácil Que es manejarlo Tocamos el último Y ahora es simplemente Levantar Bueno Este es el juguete Que tenemos Y puedes decir Vale Pero si Si no lo quiero usar Durante un tiempo O lo quiero guardar O lo quiero llevar A otro sitio ¿Cómo lo puedo hacer? Pues fíjate Lo simple que es Sacamos esto Para afuera Sacamos el otro Para afuera Y lo tenemos Tenemos un sitio Donde podamos Agarrarlo Y es realmente cómodo Y otra vez te digo Que esto No te va a mejorar Ni las fotos Ni los videos Pero si te puede Hacer la vida Un pelín más fácil Esto es de Fotocuantum El modelo es FQ-WT600 Y se llama Dolly En la descripción Del video Te voy a poner El enlace De la tienda oficial Puede que lo haya En otras tiendas También Pero este es de ahí Es de Fotocuantum Y en realidad Hemos pillado Este que es idéntico Al que lleva En realidad Esta cámara Puesto abajo Que es de De Walimax Bueno pues es Idéntico 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 Entonces Con esto más o menos Te he contado Si trabajas en estudio Pues es una cosita Que no es muy cara Y es muy práctica Para reorganarlo todo Porque incluso Puedes montar aquí Los soportes De las luces Y puedes mover Muchas cosas Con facilidad Esto ha sido para hoy Nos vemos en el siguiente video Y espero que te haya gustado No te olvides De echar un vistazo A los enlaces abajo Y comparte este video Para que más gente Pueda disfrutarlo Chao